No cabe duda que Christopher Levy heredó los genes de sus padres y se ha convertido en un apuesto joven. Ya han pasado 16 años desde que William Levy se convirtió en padre por primera vez durante su noviazgo con Elizabeth Gutiérrez. De esta relación nació Christopher Levy, quien no solo se ha convertido en el orgullo de este galán cubano, sino también ha demostrado ser idéntico a su padre. Actualmente el joven de 16 años ya es toda una sensación en las redes sociales, en parte porque es claro que ha heredado el atractivo de sus padres. En varias de sus publicaciones se puede notar que William y Christopher Levy son muy unidos, pues comparten los mismos deportes, aunque lo más sorprendente de todo es el gran parecido que tienen. Incluso muchos han llegado a comentar que el actor prácticamente clonó a su hijo. Recientemente Elizabeth Gutiérrez publicó una fotografía de su primogénito y la mayoría de sus fans en Instagram le hicieron saber que es igualito al artista cubano. Incluso muchos pensaron que se trataba de una fotografía de William cuando era más joven. Ahí está igual al padre, como se parece a su papá, idéntico a William Levy. Oh Dios mío, con esos ojos esa mirada es idéntica a la de su padre. Una fotocopia del padre fueron algunos comentarios que le dejaron a la también actriz. En su perfil de Instagram, Christopher ha dejado ver a sus seguidores las actividades que comparte junto a su padre, entre ellos la rutina de ejercicio que realizan juntos, así como sus partidos de béisbol. De igual forma se muestra como un hijo cariñoso y dulce con Elizabeth Gutiérrez, con quien también mantiene una excelente relación. ¡Gracias!